Disfruta de la vida con buen humor, ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo. Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor. Dime, David Cruz, ¿en qué es usted, muchacho? No, yo aquí aburrida, no, que acabo de romper la... ¡Ah, ya tú lo sabías! Te llamo ahora, que me está llamando Podari. Dime, Po, va, Pepi Popú. Y que tú... ¡Ah, pero ustedes que saben que uno está solo y una vez le tiran los perros a uno! Yo tranqui aquí, ¿sí? Sí, planificando mi, mi, mi tours. Tours, eh, el tour, ¿cómo se va a llamar? Eh, Jennifer López Tour Sola. Sí, te tiro ahora, que me estás llamando, sí, eh, sí, con... Dime, con... ¿Qué, lo qué? Aquí, muchacho. Ay, no, es que, es que yo no me... Yo no estoy por volver contigo, ¿no? Dame un chance. Ay, es que... Es que con... Tengo este vestidito mal impuesto, eh. Él, él no puede estar en el suelo. O él, o él encima de la cama, o encima del ombligo. ¿Eh? Te dejo, que me está llamando Cri Yu. Dime, Yu, muchacho. ¿Cómo están Yu? How are you? No, 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 porque tú sabes que, desde que son ricos se dan unos puestos. Ajá. Sí, espérate. Sí. Espérate un momento. Casper. Que te tiro ahora, que tengo una línea. Oh. Sí. Te tiro una línea. Te, 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 te llamo ahora. Pues sí, yo te... No. Es Smart que me está llamando. Sí, porque nada más él tiene el nombre inteligente. Él es Smart. Bueno, pues vamos a ver si cuadramos para que nos juntemos a, a bebernos algo. Está bien. ¿Y yo pa' cuándo? ¿Y yo pa' cuándo? Dime, Mark. ¿Y qué es, que ya tú nos llamas a uno? Yo no soy tu Lola. ¿Eh? Oh, sí, ya tú supiste. No, cosa. Tú sabes que yo, tú, tú sabes que yo soy arrebatá. Que a mí, desde que un hombre me, 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 me habla, me lo tiro, lo tiro a volar. El único que, 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 que amo más o menos, amigo, fuiste tú y yo. Pero, pero, ¿cántame otra canción? Te amo, Lola. Sí, yo sé. Ah, porque tú me llamaste fue pa, 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 protestarme. Pero, pero, ¿fuiste tú que me llevaste ese juego y me lo presentaste? Porque es que, es que ustedes son muy lambíos. ¿A qué me presentes? ¿A qué tú me presentes? Porque, mire ese amigo tuyo. Fue un error, porque, ¿qué? Cuando un amigo está más bueno que tú, ¿qué tú buscas presentándole a tu novia? ¿Eh? Y cuando tú me lo presentaste, que él me dio la mano, yo lo primero que le eché mano al bate fue. Sí, no, estamos disgustados, estamos disgustados. ¿No tú sabes que tú eres mi paño de lágrimas? Te, te, te hablo. Ay, 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 ay. Perdón que entramos así, Jello. Saludos, ay. Mírense en las redes. Ay, amiga. Mira, mira, mira. Amiga. Pero, ¿cuál es confiar todo el mundo? Amiga, amiga. Amiga, explícame. Pero, mira. ¿Y quién diablo fue que subió esa foto así tan fea? Yo no sé por qué no quiero mencionar el nombre, pero, o sea, explícalo, explícalo. Eso es verdad, porque tú te vas con nosotros la noche anterior, pero tú te desaparecí. Amiga. Bájese, amiga. No, no. Eh, todavía hay fuego que siento. Eso es cangela. No, a voluntad. Eso es cangela. Ay, pero, mi madre. Pero, ya, mira, mírame en serio, hablando en serio, ¿qué fue lo que pasó? No, oíste, tengo una depresión. Ay, por eso lo voy a hacer. Ay, amor, aquí por eso lo que estoy llorando mucho. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué? Porque se veía como que tan lindo todo, así un cuento de hadas. Dime, yo no sé, es que yo no entiendo. Amiga, no se metan con peloteros. Ay, no. No, no, no. Pero, ¿por qué? ¿Algún problema? Los peloteros, lo único que te dan es bate y bola. ¡Ah! Amiga, amigo, amigo, oye, ven, ven. Cuando hay, y cuando son un dopador y nada más dicen, un dopador y a damos el bate. Asqueroso, ¿qué van ustedes a dar? Oye, Lola, Lola, oye, me voy a decir una cosa. Ay, no me digas así, que así me decía Mar. ¿Pero qué pasa es que os ha ido conozco, Lola? Sí, pero fue por Muera Anthony que me dijo así. Sí, Lolita, Lolita. Ay, no me digas así, que así me decía Mar Casper. Corazón, 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 Corazón. Mira, Corazón, mira. Mira, lo que pasa es que... Ay, no me digas Corazón, Casi me decía Ben Affleck. Ay, Dios. Pero Jenny. Pero me lo decía en inglés. Little heart. Ok, Jenny. Little heart. Y esas cosas tan lindas, sí. Él me decía, le voy a dar truco, mujeres, le voy a dar truco. ¿Cuál es el truco? Oiga, oiga, cuando Ben Huffles salía de una actuación así, que es así, todo lindo. Y me decía, porque él todavía salía de la pantalla y de la actuación y él llegaba actuando donde mí. ¿En serio? Oye, actuándome a mí, o sea. ¿Eh? Y llegamos ahí así, y yo me, porque él es lindo. ¿El Ben Huffles? Sí, pero yo, él lindo, pero yo me daba descuento y dije, que no, que él no estaba bueno. ¿Y quedó aquí? Ay, me hacía la pendeja, ay. ¿Y cómo llegaba? ¿Cómo llegaba? Así, como que salía de la pantalla. ¡Hello! ¡Ay! ¡Ay, Amiga! ¡Qué cambio! ¡No, ok! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡No, amigas! ¡Vamos a sentarnos, porque... ¡Adelante! ¡Ay, qué verá lo que no va a hacer! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, espadrilla, que mujer! ¡Espérate! 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 ¡Bateame, Ale! ¡Ay, bateame, Ale! ¡Ay, yo siempre! Ustedes son las amigas de Jay. Ustedes son las que la están mal aconsejando, ¿verdad? ¡No! ¿Mal aconsejando? Nosotros estamos aquí porque ella está en duelo. Ha llorado mucho porque usted, Alex Rodríguez, después del anillo, mire lo que hizo. Y estamos aquí como buenas amigas de verdad. Qué bueno que llore un dominicano. Yo la pongo a robar para mí. Mira, cuando yo la vi... ¡Muchacha! ¡Muchacha! No jueguen a ver... ¿Y usted siempre está con el bate? Siempre, siempre, siempre. Alex, dígame una cosa, de verdad. ¿Usted va a hacer algo para reconciliarse con ella? Porque aquí ya está sufriendo demasiado. ¡Esa mujer da asco, mire! Si usted la ve, ha engordado como 50 libras en plena 4 horas. ¡Se ha vuelto barriga! ¡Para que se le va! Por favor. ¡Gay! ¡Oh, señor! ¡Oh, caballero! ¿Qué usted busca aquí si se puede saber? Yo vine a buscar las cosas que todavía me quedan en este hogar. Una caja de cerveza, presidente, que tengo ahí atrás. Tengo un contrato que estoy firmando porque me acabo de comprar a Minnesota. No sé si tú sabías que compré eso. ¡Ah, compraste a Minnesota! Tengo 15,000 apartamentos en mi año. ¿Qué? Yo tengo un cuarto que no lo conozco. Tengo un cuarto para botar y para guardar. Y por eso no te apures, ¿no? Yo vine a buscar mis cosas y de una vez me voy. No tengo que hacer más nada en esta casa. ¡Qué bueno, caballero! Que usted sepa que no tiene nada que buscar aquí en esta casa. Eh... Usted puede venir al frente. No vamos a quedar siendo enemigos. No. Eh... Mi alguien... Eh... Eh... Perdón, pero ¿tú estás gorda o llena de odio? ¡No! 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 Nosotros nos dijimos... ¡Era depresión! ¡Era depresión! ¡Era depresión! ¡Ay! ¿O quedaste embarazada ahí? ¡Se ha vuelto un bollo! ¡Pero! ¡Ya! 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 Por si usted no lo sabía, caballero. Oye, a mí no me duele Pitini, a mí no me duele ninguno de esos actores, ni me duele el bailarincito ese que tú tenías. Eben Affle, un actorcito tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha grabado algún sombra que no es como actor? ¿Verdad que no? Porque no sirve. Yo nunca he visto una película buena de ese tipo. ¿Y tú has grabado alguna película? No, pero... ¡Entonces no jodas tanto con el próximo! No, pero no es posible que tú vengan con él. Mire, caballero, usted vino a recoger sus cositas de aquí. Lo único es que yo no quiero que usted salga a la calle a difamarme, porque quien faltó fue usted. ¿Ah, yo? Fue usted. ¿Dónde usted faltó? ¿Pero cómo tú vienes a decirme a mí donde tú fuiste? ¿Pero tú y yo nos dejamos esta mañana y en la tarde tú andabas con Ben Affle? ¿Qué tú quieres? ¿Que te no haya pleitesía? Porque tú has sido un santo tampoco. No, porque tampoco no. Además, 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 yo, yo a ti, tú tienes que ser agradecido, porque yo a ti, si no mal recuerdo, te puse a comer fino, porque tú lo que estaba era comiendo esos panes con, con panes. Sí, esos panes. Con, con, con. Más maletuguitas y unos pedazos de pan. ¡Ah, Madonna! No menciones eso! de una vez que sabe el nombre oye quien habla pero entre tu y madonna cual es la diferencia respetame con que 51 y mira pero con la espalda mira yo lo que quiero yo estoy deprimido porque en New York Times salió ahí un reportaje que yo estoy en shock y es verdad porque yo no esperaba eso primero hombre dominicano que una mujer lo deje y que el otro día te contra porque no la mujer que prueba un negro lo único blanco que vuelve a comer es arroz después más nada entonces no es posible que tú no te me engañe en la gente ya con otro tú sabes la mujer que yo tengo y que anda acá atrás de mí para que tú vengas en eso vamos a arreglar esta vaina vamos a hablar una vaina ven dígame caballero vamos a buscar la vuelta porque tú sabes que hacíamos bonita pareja cuando llegábamos yo sé que yo no he sido fácil porque yo no he sido fácil yo no he sido fácil yo lo sé te pido perdón yo yo he querido volver contigo pero cuando ya yo dije pregúntale a ella sí 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 ¿qué le van a preguntar? porque tiene que esperar apoyadora apoyadora yo no me voy a tomar estamos esperando estamos esperando son un robot la grabación la grabación la grabación tú estabas llorando sí lo que pasa yo dije yo voy a volver con mi con mi con mi con mi pelotero no me entiendes pero después cuando le dije eso que ya yo te iba a llamar él tenía el teléfono ahí a cuarte chuleta va a llamarte y yo cuando abro el teléfono se me abrió ahí en Instagram y veo que tú estás celebrando a a a tabaco y ron y cerveza con unos con un tuba y y y con el con el con el David Ortiz no hombre es que teníamos un teteo ahí estábamos celebrando a a a pero nada lo que pasa es que tú no te voy a poner una condición porque tú sabes que a mí no me hable de condición no porque también yo estoy bueno ok 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 pues vente pues vente ay a mí lo que me duele es que tú quieres a Fernando Tati Pai y Fernando Tati Hijo quieres a Montse Salotay y Montse Pai ya está un hijo tienes a Junior no va a padre Junior no va a hijo tú quieres a a Vladimir Guerrero Junior y a Vladimir Guerrero Padre carajo pero qué es lo que tú quieres los padres de Minnesota te saludo y tú le arrastraste a un hijo pues no no tú tienes que calmarte menos que estaba siempre en el círculo de espera Junior no va Junior no va no va a no va a no 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 yo no quiero es más para yo volver contigo prométeme prométeme que tú no va a volverlo a ver a juntarte con él sí 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 prométemelo está bien está bien está bien yo no vuelvo a juntarme con David ya 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 cero David cero David ay pero es es jodiendo mi madre pues ven pues busca tu coroto y dale para otra vez no sé yo lo pongo ahí en un carro no bueno pues mete el carro de adiós muchachos adiós bye bye nos vemos en el gimnasio gracias amiga pero amiga pero hay una pregunta y por qué esa condición de que él no vuelva a hablar con este pelotero tan chulo David Ortiz ¿por qué? ah porque tú sabes que los hombres se comunican entonces yo estoy tirándole los perros a David Ortiz y después abre 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 ¡es que el único que me está es que tengo ¡es que el único de Raymón y Miguel pero yo me toco a nadie yo me estoy chismosa barriada yo soy yo soy ¡Ay! oye mi amor es que el problema es que el problema es que el problema es que el problema ¡Ese es mi corredor! ¡Ese es mi corredor! ¡Ese es mi corredor! ¡Ese es mi corredor! ¡Pero por qué lo van a estar hablando aquí! ¡Ay! ¡Ay, el chinazo! ¡Me lo engaté! ¡Ay, ese chinazo! ¡Ay, ese chinazo! Doctor, pero ¿y cuántas horas usted me va a dejar? Mi caridad de vida me ha privado de gustos que no me he dado De tener unos cien pares de zapatos perragados De casarme en París como lo soñé de niño Y de niño yo no sé si es gourmet lo que he comido No sé cómo jugar en gol